¿Tenés un inverter y querés poder prenderlo y apagarlo con un remoto por menos de 20 dólares? Ahí como puedes ver, ahí funciona, así que vamos a desarmarlo y te explico paso a paso cómo puedes hacer esta transformación. Acá te explico, en este inverter, todos los inverters son bastante similares. El tema es que los control remoto, cuando vos vas a comprar los control remoto, siempre te piden 50, 100, 200 dólares, quién sabe cuánto. Es increíble la cantidad de billetes que te piden para poder comprar este tipo de equipos. O sea, no el inverter en sí, sino me refiero al control remoto, que es un cable con un switch, básicamente. El problema que yo he encontrado, por ejemplo, en otro inverter que yo ya había hecho el review, es el siguiente. Si vos lo apagás de acá, después no lo podés prender del control remoto. Y si lo apagás del control remoto, después el que está en el inverter en sí no lo podés tocar. Entonces es bastante complicado. Pagás bastante y no tenés una funcionalidad como corresponde. Entonces acá se me ocurrió una idea, dije, bueno, voy a generar mi propio control remoto en vez de estar comprando uno del fabricante. Este control remoto anda espectacular. Hace ya un par de días que lo tengo funcionando y viene con dos control remoto. Así que uno podés tenerlo en una habitación, el otro lo podés tener en otra habitación. Tranquilamente prendés, apagás, listo. No tenés que andar pensando, a ver, voy allá, lo prendo, venís a este lado, como es acá, por lo menos en el camión. Entonces me resulta mucho más práctico. Y aparte con muy poco efectivo podés comprar este tipo de equipos. Normalmente por menos de 20 dólares podés hacer todo el proyecto contra. 160 justo para el tipo de inverter que tengo, que es el AIMS, que está muy bueno. Te permite cargar las baterías, aparte de utilizarlo como inverter. Así que tiene las dos funciones, que este para mí es el mejor inversor que he tenido hasta ahora. Entonces, te voy a explicar cómo se conecta. Lo que tenés que hacer es sacar la tapa, así que bastante fácil. Te vas a encontrar con un switch, ese switch. Lo que tenés que hacer es fijarte, igual yo te voy a explicar cómo hacer para detectar, a ver cuáles son las patitas que tenés que utilizar. En este caso, el switch tiene dos funciones. Uno como modo de ahorro de energía y el otro modo normal. Yo voy a utilizar el modo normal, es el que uso siempre, el otro modo de energía. No he encontrado mucho sentido porque funciona con algunas cosas y con otras no. Yo necesito que lo prendo y tiene que andar con todo. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es agarrar, soldar el switch este que tenés acá y lo conectás al aparatito este. El aparatito este es bastante chiquitito, ahora lo vas a ver en el video. Y tiene una entrada de 12 volts y tiene el relay que lo que hace es, toca dos contactores, es como si fuese el switch. Y cierra el circuito y prende el aparato. Es bastante fácil, anda con la antena de la misma entrada de los 12 volts que tenés acá, alimentas esto. Y después con las dos patitas que tenés ahí, obviamente que es del relay, lo conectas al switch. Y listo, aprendes, prendes, lo apagas y se apaga porque esto está sacando energía constantemente de las baterías. Consume un poquito de energía, pero no es tanto. Estos aparatitos son sumamente chiquititos y me parece que había hecho la prueba y la verdad es casi imperceptible el consumo de energía. Así que ahora te voy a explicar paso a paso cómo hacer. Y bueno, cualquier cosa, si querés comprar algo de eso, podés hacerlo. Te dejo en la descripción del video las cosas que utilicé. Y si no, si querés que te haga yo toda la transformación, me mandas el inverter y te lo hago por vos. Así que empecemos. Yo te voy a mostrar el AIMS Power, pero esto lo podés utilizar prácticamente con cualquier inverter. Va a ser básicamente lo mismo, mientras que tengas un switch como esto. Como podemos ver, ahí tenemos un switch que tiene diferentes funciones. Ahora te voy a explicar las funciones de cada switch. Por ejemplo, si lo prendes ahí, si activa el inverter como de costumbre, no tenés que hacer nada raro. Y después acá es el modo de ahorro de energía que es medio limitado. Normalmente la mayoría de la gente lo va a utilizar así. Así que ahora te voy a explicar cómo hacer para poder instalarle un módulo de tonel remoto y que vos lo puedas, obviamente, conectar inalámbricamente y no tengas que andar luchando. Ahora te voy a explicar cómo. A pesar vas a tener que comprar este modulito que funciona con 12V, que está muy bueno. Y viene con estos control remoto que podés observar acá. Entonces, lo que vas a tener que hacer es sacar la tapita esta, que es bastante dura de sacarla y no me gusta mucho. Pero bueno, se pudo sacar la palanquea de los costados, de un lado y del otro. Y ahí lo podés hacer. Y luego, cuando sacás, tiene estos agujeritos que ves acá, este agujerito pequeño. Y como podés observar, no tenés nada acá. Así que con el dremel, lo que voy a hacer, lo voy a cortar este pedacito para que yo pueda poner los cables y no tenga que hacer cosas raras. Y lo mismo del otro lado. Como podés ver, ahí falta, hay que cortarlo. Así que bueno, ese sería el paso número uno. Después el paso número dos, te voy a mostrar cómo es que funciona esto. Y después el paso número tres, cómo conectar esto. Bueno, para poder saber qué es lo que tenés que hacer, vas a tener que aprender a manejar el tester. En este caso, vamos a poner ahí en resistencia, que son los ON. Y como podemos ver, tenemos el cable este. Tocamos acá. Y listo. Cuando vos escuchás el ruidito, o cuando vos se pone ahí todo en cero, ahí significa que está funcionando. Si no, ahí está. Si lo pones en ohms, también, ahí. Y como podés ver, lo podés poner en ohms o en diodos, que esas serían las opciones con esto. Y ahí te marcan. A mí me gusta con el ruidito, porque sabés que tocas y listo, funciona. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo funciona el switch. Y voy a dejar esto conectado ahí, para que veas cómo es. Bueno, como podemos ver, está ahí. Y ahora lo que hice fue agarrar los cables estos que están acá y los pones ahí. Por ejemplo, en este caso, el mío es el amarillo y el rojo. Lo pones ahí, como podemos observar, y ahí debería funcionar, como yo digo. Entonces, cuando lo ponemos acá del otro lado, apretamos. Ahí escuchás el ruidito. Como podés ver, ahí funcionó. Cuando lo apago, listo, vuelve a la normalidad. Entonces, lo que significa es que estoy en el correcto. Porque como tenemos la otra llave para el otro lado, que es el que no voy a utilizar, que es el save mode. Este no me interesa. Entonces, como podemos ver, si yo pusiera este del otro lado, entonces ahí sí sonaría. Pero en este caso, sé que tengo que unir estos dos. Voy a soldarlo. Y lo voy a unir a la electrónica que te había mostrado. Y con eso va a ser el trabajo. Ahora, lo que hacemos, una vez que ya lo soldamos acá de este lado, y tenemos esto. Lo vamos a estar conectando en estos dos de acá. En este caso, no tiene importancia si es positivo o negativo. Así que lo ponemos ahí. Y eso es todo en esta etapa. Después tenemos que colocar los otros. Lo único es estos conectores. Vamos a tener que hacer algo porque no me gusta cómo entra. Bueno, acá vamos a estar haciendo algo que va a funcionar muy bien en esto. Como podemos ver, tenemos esto, que está bárbaro. Tenemos ahí todos los conectores estos que sirven para poder conectarlos acá adentro. Y que quede bien firmo. Porque si bien le podés poner el estaño, a veces no queda bien. Pero con esto queda fantástico. Esto es bastante fácil. Lo que tenés que hacer es pones esto, o sea, una vez que está estañado o sin estañarse, como quieras. Ahí yo ya lo había estañado. Lo pones bien a fondo, que se vea ahí de la otra punta. Y una vez que queda ahí, lo pones acá adentro. Esto es lo que hace, lo aprieta. Y listo. Lo soltás. Y ya está. Ahí quedó súper duro. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Ahí como puedes ver, queda con esa formita ahí. Y queda perfecto. Y ahí va a entrar perfecto acá. Ahí como podemos observar. Ahí está. Lo puse. Lo ajusto. Listo acá. Y ya estamos. Ahí queda sumamente firme. Ahora ya podés tirar acá, podés tirar de acá. Y no se va a salir. Bueno, como podemos observar. Ahora tenemos esto acá. Podemos tratar de ponerlo ahí. El positivo es este de acá. Así que vamos a ponerlo acá. Y después el negativo ahí en el medio. Vamos a ver si va bien. Y si no le ponemos de vuelta los otros conectores. Que seguramente va a ir mucho mejor. Acá podemos poner el conector rojito. Ahí está. Ahí quedó perfecto. Entra muy bien. Ahora vamos a agarrar la pinza. Lo ponemos acá. La limpiadora esta. Y listo. Ahí como podemos tirar. Y ahora después lo ponemos acá adentro. Y después del otro lado vamos a tener que separarlo. Y vamos a tener que dejarlo listo para poder ponerlo con la batería. Así tenemos los conectores. Bueno, acá estamos dentro del inverter. Así que lo que hice acá. Como tenemos la... En este caso tenemos positivo, negativo. Ahí como puedes observar. Lo que hice es, bueno, agarrar el pedazo este de metal que viene de acá a la parte de abajo de la electrónica. Y lo soldé acá. Lo pude raspar con el dremel. No tuve problema. Traté de hacer lo mismo en el otro. Este es el positivo. Y el otro, el de ahí abajo. Ese es el negativo. Así que traté de hacer... De rasparlo ahí, pero no soldó. Así que lo que voy a hacer es desajusté el tornillo este. Y le voy a estar poniendo esto de acá. Acá lo soldé. Y ahí quedó perfecto. Así que le voy a poner eso ahí y eso es todo. La idea de poner este cable es que tengo este enchufe acá. Y siempre el hembra. Entonces si esto llega a tocar en algún lado, no debería ser corto. Uno podría protegerlo acá un poquito más. Pero bueno, la idea es, como puedes ver, lo puse ahí con el enchufe. El conector ese está ahí. El otro está acá. Y bueno, ya deberíamos poder conectarle la tapa y eso es todo. Bueno, como podemos ver, ahí ya le agregué el enchufe acá. Así que ahí lo podemos enchufar acá. Y ahí debería funcionar perfecto. Lo único que tenemos que hacer es ponerle la tapita acá. Ahí como podemos ver, ahí ya tenemos power. Y tenemos que enchufar obviamente esto y este enchufe acá. Una vez que hacemos eso, ya debería funcionar todo. Ahí como podemos ver, ahí puse la tapita. Ahí quedó perfecto. Ahora a conectar todo y ya estamos. Bueno, como puedes ver, ahí funciona perfectamente. Lo puedes apagar. Lo puedes prender. Normalmente los control remotos, los que te venden en la fábrica, los tenés que enchufar acá. Y son bastante costosos. El más baratito, de por ahí te sale 40, 50 dólares. El más complicado de todo, te sale 160 dólares. Y no son inalámbricos. Con esto, inalámbrico, funciona perfecto. Cualquier duda, hácemelo abajo en los comentarios. Si querés que te haga el trabajo por vos, hácemelo saber. Y nos vemos. Chau.